En cuestión de días y de conformidad a lo que establecen las leyes, en sesión de Cabildo se turnará a los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente análisis respectivo dictamen, el tema de un instituto municipal de planeación con el legítimo interés de procurar un desarrollo urbano más ordenado y acorde a los nuevos tiempos, así lo informó el presidente municipal de Tulum, Marciano Azul Camal, y quien agregó que desde que ganó las elecciones del 6 de junio, comenzó a trabajar con esto con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, Empresarios y demás organismos. Tulum tiene que ser un desarrollo ordenado, sustentable, pero sobre todo con respeto a nuestras leyes, a nuestros reglamentos, y eso es lo que se va a aplicar. Nosotros estamos próximamente a pasar en el Cabildo, estoy trabajando, estuve todos estos cuatro meses antes de tomar protesta, trabajando con los profesionales, con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, con los hoteleros, con los restauranteros, con todos los involucrados para poder tener un instrumento que es el IMPLAN, para que a través de ese instrumento se logre un desarrollo de manera ordenada. Eso es lo que vamos a pasar en el Cabildo en las próximas sesiones, para poder ya tener un documento que sustente todas las acciones que haga desarrollo urbano en el municipio. El presidente municipal, Marciano Tulcamal, dejó en claro que en esta administración las leyes ambientales se tienen que respetar, y es por eso que junto con asociaciones, colegios de ciudadanos, con el legítimo interés desde algún tiempo, buscan la creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Tulum, para que los sectores de la sociedad estén representados por opinar y participar de los planes estratégicos para el crecimiento urbano de este noveno municipio, para diseñar planes y proyectos que después deben de ser aprobados por el Cabildo. Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canul.